R Secretario Ejecutivo de Comisión Nacional de Combatos Spin nud tendría que contactar el virus con la inmunidad y, sin la fuerza, no hay risco de poder bandacar el coronavirus La Secretaría de Ejecutivo de la Comisión Nacional de Combate de Haga y Vecida, Hatole Hirakne, participa en el seminario con Aba, pero también se ha hecho para la transmisión de la Haga y Vez Timor-Leste y el Suculauhata, puesto administrativo de Bajartete, municipio de Likisá. La Secretaría de Ejecutivo de la Comisión Nacional de Combate de Haga y Vez Timor-Leste y el Suculauhata. La Secretaría de Ejecutivo de la Comisión Nacional de Combate de Haga y Vez Timor-Leste y el Suculauhata. La Secretaría de Ejecutivo de la Comisión Nacional de Combate de Haga y Vez Timor-Leste y el Suculauhata. La Secretaría de Ejecutivo de la Comisión Nacional de Combate de Haga y Vez Timor-Leste y el Suculauhata. La Secretaría de Ejecutivo de la Comisión Nacional de Combate de Haga y Vez Timor-Leste y el Suculauhata. La mayoría de los municipios de Dili, Cova Lima, Bobonaro, Oikusi, Nobaukau incluyen los municipios de Seracieloctam. Almeda dos Santos, Jaime dos Santos, Jaime.